hola coleguillas chicos hoy en que divertidos aprender os traigo un vídeo muy chulo que se trata de la pirámide nutricional vale aquí pues aprenderemos un poco más acerca de la nutrición de los alimentos que debemos tomar y comer más alimentos que hay que tomar un poquito menos vale así que no os perdáis este vídeo que es un vídeo muy chulo y muy entretenido de sobre los alimentos que debemos de tomar en nuestra alimentación así que bienvenidos y empezamos bueno chicos pues lo más importante es que al día como mínimo como mínimo tenemos que bebernos dos litros de agua vale es muy importante beber mucha agua y hacer ejercicio vale la actividad física es esencial luego durante el día pues tenemos pues de cuatro a seis raciones pues para comer unos ciertos alimentos no como por ejemplo es el pan en los cereales la patata el arroz vale no es que os comáis cuatro o seis raciones de lo mismo sino pues ir alternando pues un trocito de pan una patata un poquito de arroz la pasta vale es importante ir alternando los alimentos y comer un poquito de todo luego también es muy importante comer cinco piezas de fruta y verdura vale yo aquí las he seleccionado tres raciones de fruta y dos de verdura recordar que cuando coméis en el plato la mitad debería de ser lo que viene siendo las verduras y luego en la otra en la otra mitad del plato pues en un lado pondríamos por ejemplo un poquito de arroz y pasta y en el otro lado por ejemplo pescado huevo carne vale para una nutrición así equilibrada luego de dos a cuatro raciones al día es muy importante pues comer lácteos vale como viene siendo el yogur la leche el queso que eso pues nos aporta calcio para los huesos y más en el momento que estamos creciendo es muy importante también de tres y cinco veces al día el aceite de oliva es es muy bueno vale el aceite de oliva es muy bueno para el cuerpo y consumo ocasional chicos tengo que decir que las grasas vale las carnes grasas como ese tipo bacon no las carnes procesadas los embutidos no son muy buenos para el cuerpo hay que comerlo muy de vez en cuando y los dulces que están muy ricos los dulces pero es mejor hacerlos caseros vale los dulces caseros son mucho mejor que la bollería industrial así que aquí os he dejado una un trocito de los alimentos que son más importantes para tomar cada día vale recordar que con timasa no comamos más años viviremos que con timasa no comamos más